Música No te vayas a ver, junte a mi cariñito que es su hija, tu amor Música Algo rito de Navidad que siempre lo hace el 24 Música No te vayas a ver, junte a mi cariñito que es su hija, tu amor Música Y en orden declararán que siempre lo hace, junte a mi cariñito que es su hija, tu amor Música Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad ¡Qué bien vas a dar! Más y sobre todo mucho, mucho, mucho más ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!